Soy Javier Milei, soy economista, liberal, libertario. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¡Jurdos, hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! Son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de puta? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! ¿Por qué no te vas a la concha, tu madre? Corrijamos lo que se ha hecho mal. Pongámonos a hacer rápido lo que hay que hacer. Si tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acucumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción. A esos liberales, piquenle el boleto, muchachos y chicas. Alberto, ¿estás nervioso? Si querés hablamos de liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Preparate porque la vas a pasar mal. Aunque te resistas. Te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni lo que estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. ¡Basta! ¡Se terminó! ¡Es el fin de la inflación! ¡Viva la fuerza, carajo! ¡Viva la fuerza, carajo!